Ya no te voy a esperar Tú mejor no te arrepientas Toma tus flores y tu perdón Guárdalas bien en el fondo del vacío de tu corazón Por más que intentes A tus engaños hoy digo no Soy inmune a tus besos Muy digno a tus manos Soy inmune al deseo de aceptar este amor Que me está destrozando Hoy termino un mal sueño Hoy estoy despertando Hoy aprendí a remendar las heridas Ya de las vueltas encarga la vida Porque hoy primero estoy yo Hoy me estoy valorando Toma tus flores y tu perdón Guárdalas bien en el fondo del vacío de tu corazón Por más que intentes A tus engaños hoy digo no Soy inmune a tus besos Muy digno a tus manos Soy inmune al deseo de aceptar este amor Que me está destrozando Hoy termino un mal sueño Hoy estoy despertando Hoy aprendí a remendar las heridas Ya de las vueltas encarga la vida Porque hoy primero estoy yo Oh, 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 oh Hoy estoy valorando Música